¿Sabes a qué hace mención esta inscripción? Seguramente has pasado por allí sin darte cuenta de las inscripciones que poseen los faros de luz en la Plaza Francia, ubicado en el Conjunto Monumental de las Bóvedas, en Casco Viejo o San Felipe, Ciudad de Paramá. Escasamente se logra apreciar Foran F&M Co. Flemington, y se trata de una compañía fundada por John Foran, el primero de tres generaciones, que operaba la compañía Foran Foundry Manufacturing Company en Flemington, Nueva Jersey, Estados Unidos. La empresa se encargaba de hacer productos de hierro fundido, incluidos los hidrantes. John adquirió la empresa a finales del siglo XIX, cuando recién llegó a Flemington, al comprar la fundición Johnson. Después le tocaría mejorar ciertos aspectos de la misma y emplear a varios hombres locales. La familia Foran también ha servido al país de Estados Unidos, tal es el caso del hijo de John, Arthur, quien fue presidente del Senado de Nueva Jersey y acudió a la Primera Guerra Mundial, logrando el rango de coronel en el ejército de Estados Unidos. James, el tercero en la línea genealógica de la compañía, también participó en la Primera Guerra Mundial, como Marine, logrando la estrella de plata y una citación presidencial. Más tarde se desempeñó como comandante de la compañía con el batallón número 113 de tanques de la Guardia Nacional. Ya para 1958, la empresa dejaría de operar, según el diario Undertown Historical. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.